¿Cómo están? Hoy día les traigo un vídeo, tuve un gran problema, salía temprano, no he podido subir vídeos en la mañana, se me olvidó hacerlo en la noche y hoy día en la tarde voy a ver si saco Endymion también y voy a sacar algunas cositas más. Vamos de frente para ver el vídeo de qué vamos a hablar porque se ha presentado toda la caja de Trapprix y esto es algo recontrainteresante. Primero vamos a ir a Ready for Dull donde tenemos los primeros clics. Lo primero que se ha cliqueado, que hay que decirlo, es la foto de la espalda del deck. Es muy buena la caja, debo decirlo, la caja Trapprix está hermosa. ¿Recomiendo comprar tres? Sí. Yo sé que muchos me dicen tío uno, muchos me molestan por el tema del contenido, tal vez no soy pro porque muchos otros dicen que yo no soy pro. Pero siempre que te digo las cosas te los digo como son, o sea, te digo si es que sube o no sube por algo, te digo las cosas. Y en el caso del Trapprix debo de decirlo. Así me digan, pucha, por ahí puse a alguien, se la come a Konami. No, pero hay que decirlo, este instructor es muy bueno. Aunque hay algunas cositas que no me han gustado, por ejemplo, el caso del Artifact, ya tocaron el Scyther, o sea, que como que para jugar con Moral Dash. O sea, ya estaba un anunciado de la muerte del Scyther. Pero igual sigue siendo una caja muy buena y muy consistente. Porque si miren, vamos a verla, porque por acá le ha puesto Duel Daddy, les recomiendo. Así, tío Umo pone, así, al toque que les recomiendo, es Duel Daddy. Siempre sube miniaturas de combo, sube miniaturas de todo, es muy bueno. Es muy bueno con su miniatura, con sus imágenes. Y les recomiendo siempre que lo estén siguiendo, porque les va a dar mucha información de combo. Hasta el momento que vemos en la caja. La caja es muy buena. Miren todo lo que trae. Trae las Trapprix, que ya de por sí es el arquetipo. El Engine. Trae Comungus y también Godra, que son buenos. El Contact Sea, que ya lo habían sacado también por ahí. El caso de este insecto, a ver si pueden ver el caso de este insecto. Que no tenía revisión, que había super y era un poco difícil de conseguir. El caso de la Ash. Ahí sí hay un gran cambio. Ahí ha sido un gran cambio y hay para debatir y discutir. ¿Por qué? El gran cambio de este es que ahí venía Maxi. Sí. Trollé, metió Rey. No, no lo asaltaron. No, no lo asaltaron. Pero ahí venía Maxi, debo decirlo. Ahí venía Maxi, era Maxi, pero lo han cambiado. ¿Y hay hecho un cambio para bien? Sí. ¿Por qué? Porque la Ash es una Hunt Trap que tiene que estar reeditada a cada momento. Si bien ahorita no se está usando, dígale, tío. Pero no lo usa. Igual, es una Hunt Trap que a futuro te va a servir para diferentes ángulos de juego. Ahorita no, papo. No te esperes. Pero te va a servir pronto. Así que no te compliques. Y es muy buena carta. Que lo digo así. Muy buena carta. Y que deberías tener por si acaso. Si eres nuevo, ya sabes que debes de tenerlo. Y en el caso de, ¿qué otras cosas más? Vienen los Megknight. El púrpura y el azul. Cartas muy buenas. El Castle Mortgage. Las manos. Rayeki, Harpies. Este es soporte de Trap Tricks. No voy a hablar de este porque ya es soporte. Viene el Rayeki, el Harpies. Los Botonless, que me parecen muy buenas. Y aparte, el Leveling Match. Todavía no se confirman las rarezas. Eso sí, todavía no se saben qué rarezas van a venir. Pero es muy interesante que lo estén poniendo. Esto me dice. Disculpen, estaba viendo el Exordia. Así que vayan a verlo. Yo también voy a subir mi profile este. Yo ya tenía un Dexito armado. Por si acaso, para que vean. Para que vean, yo tenía un Dexito armado. Ya estaba armado mi Dexito. Y hoy día estuve viendo el Exordia. Y le mandé por ahí unos saludos. Por acá están mis saludos. Y ya se lo ponieron. Por ahí le mandé. Y me mandó, Tío Ready. Acá está. Viste, quiero Exordia. Le puse por acá. Por si acaso, me voy a sacar la cara. Por acá yo le puse, te quiero Exordio. Y me pudo, Tío Ready. Ahí. Es que cuando un creador de contenido se llevan bien. Se escribe, se le dice. Y en el caso de esto, miren. Rayeki, Harpies, Evenly. La trampa de los Phantom Knights. Pucha. Es una caja muy valiosa. Y fuera de que me pongan. Come, come, come. Come verga. Que se la suda a Konami. Muy buena caja. Hay que decir las cosas como son. El Harpies. Rayeki. Evenly. Los Midnight. Que fuera de todo. No está ni competitivo. Pero son muy buenas cartas. Y Ash. O sea, ponte a pensar. Una muy buena caja equilibrada. Hubiera sido mejor que no toquen a Scyther. Y el Artifact. El Xantum. Era brutal. Porque yo sé que mucho es mi sentido. Pero ya hay Foy. Sí, pero hay alguna tendencia que no nos gusta jugar Foy. Quieres sacarla. Guardla en común. No sé. Para que no lo vean. Es muy buena. Y de paso si vas a jugar Naturia. Te viene la trampa. Que estaba un poco escasa. Y que le estaban metiendo cara. Y de ahí todo está asequible. De paso el Extra D. Que viene la acera. Vienen acá todos ellos. Le da como que un realce el deck. O sea, que se pueda jugar. Muy buen deck. Me parece muy asequible para todos. Y que es uno de los mejores decks. Que vamos a tener en el siguiente formato. Pero no es que digan mejores. Porque vaya a ser meta. No. Es uno de los mejores decks asequibles. Es uno de los mejores decks para comenzar. Lo he dicho en todos mis videos. Cuando me preguntan. Que es recomendable jugar para comenzar. No te gastes en un deck meta. No te gastes en eso. Comienza con Structus. Los Structus son para eso en Yu-Gi-Ohio. En otros TSG. Ejemplo Pokémon. Los Structus no sirven. Los Starts de Structus no sirven. En Yu-Gi-Ohio. Los Structus te dan revisiones de buenas cartas. Y esa es una gran ventaja. Ahí escucharé los Chupameas. Que digan. Ah, Chupameas. Eh, eh, eh. Eh, Tecronami. Ah, lo que quieran decir. Pero cuando las cositas son bonitas. Eh, bueno. Luego se ha filtrado por acá el Speed Dull GX. Donde vienen por acá los dioses. Ya se está viendo el Diddy Crow. El caso de el... ¿Cómo se llama esto? El Macro Cosmo. El Super Polly. Alure. Si mal veo. El Shaming Frame Whitman. Creo que es. Y los dioses estos Y por acá dice Evil Hero, Red Eye Amazon, Archfiend Macrocosmos, Sacred Beast Interesante, supongo que va a estar Fisura Que también estaba un poco cara Y las habilidades que ya supongo Si has jugado un poco de Dueling sabes cuáles son Lo del Structural Tractrix Que ya se vio, estructura de Y del Tractrix, acá está la imagen filtrada Y por acá los nuevos Materiales que van a venir, recomendable Para comenzar así Si vas a comenzar, cómprate estas cajitas Es muy bueno, te van a dar tu Playmark, tu Deckbox Y principalmente, mírame a los ojos Papu, principalmente Tu T-folder O carpeta ¿Por qué te digo esto? Porque eso te va a servir Netamente para guardar tus cartas O si quieres volverte carpetero a vender Ahí está tu carpeta Es muy buena en ese aspecto Para que las puedas usar Foton Hypernova, ya está Y el caso de los Slifer, no sé si van a venir En grandes estos, yo lo que imagino O normales, han querido tapar Todo, porque la caja no está expuesta para nada No han puesto lo que sale back Pero es bien interesante ver El Legendary Collection 25 Anniversary Edition O sea, a mí en lo personal Me llama mucho Porque van a venir cartas clásicas En rarezas altas ¿Qué cartas clásicas pueden ser? El Má oscuro, el Blue Ice Van a decirme ¿Qué cojones, tío? Ya, 50 mil Má oscuro esto Son lo que más venden Yo te lo digo porque Si tú pones un puesto de hamburguesas Y chilaquiles Y de salchipapas Y ves que sale mucho salchipapas Vas a vender más salchipapas O sea, no vas a ser cansonso Veanlo así O sea, Konami te está poniendo más Y es malo, bueno Que salga tanto de esto No, porque para los coleccionistas Van a tener otra razón Para guardarlo Con otra raza En eso los coleccionistas Más bien dicen Caracho, a mí me va a doler Pero uno coleccionan Porque quieren la cara Así que no te compliques la vida Te lo digo aquí Y de por sí La caja está bonita Esperemos ver que sale De paso Vamos a ir a mi blog Y mi filtrador de todo favorito BBBC News Que por acá siempre me saca cosas nuevas Ahí estoy en la página 90 Y algo Tengo que ir a la nueva vean De 499 Acá te han filtrado todo el Te han filtrado todo el OTS Por acá, ¿no? Por acá sí Todo el OTS Y por acá, por acá Ya filtraron también El Atractix Century El Pot of Grit Ah, bueno Estos son Lo que viene a ser Lo que se ha filtrado De los pots ¿No? Para que los puedas comprar ¿No? El Pot Collection Que vienen todos los potes Pero creo que están 160 Por lo que he estado viendo En The Vida Medicas Está Espérense Vamos a ir por acá Creo que lo tengo por acá mapeado Lo tenía por acá Vamos a ir por acá Sí Le había ido a The Vida Medicas Para ver esto Porque está por acá Para los que están interesados Para comprar Tienes que registrarte todo Y hablan algo Del 25 aniversario Figuras Costará 160 dólares cada uno O sea Ahí estoy bajando Para que vean Acá te dice 160 dólares cada uno ¿Esto es caro? Sí Para los que lo quieran Pero en lo primordial Les digo Es bonito Yo sé que muchos van a decir Tío No, pero yo no quería eso No, tío Sí Pero es bonito Se los digo Así de por sí De por sí Es bien bonito Yo si quisiera Si tuviera el dinero Lo haría Pero ahorita Les voy a decir He comprado nueva compu Que todavía no le estoy sacando El jugo Pero no estoy haciendo El nuevo video Estoy utilizando todo lo igual Y no lo compraría De momento para mí Pero si me hubiera hecho De este gasto Este mes Te lo juro Que esto hubiera sido Una compra inmediata Son casi mil dólares Pero creo que valen la pena Tener todo esto Como coleccionista Yui Aunque son pequeños Porque mire Acá vamos a notar De qué tamaño hay ¿No? Y el precio Así es bastante alto Igual Si eres coleccionista Yui Y te gustan esto Son cositas Que vamos a ver Y de ahí Nada más No ha habido nada más Durante esta hora Que he salido Porque he tenido que hacer Unas cosas inmediatamente Y venido a hacer este video Espero que les guste No suelen suscribirse Que la campanilla Y compartir Los quiero un culo De verdad Y otra cosa Eso sí Para los que lleguen Acá Eso con amor Te lo digo Y no tengo nada Contra el youtuber Tampoco Si es que alguien Raja de mí O dice algo de mí No me manden chat Si se dan cuenta El tío rey Nunca ha respondido Cuando han rajado de mí Una que otra vez Así Directo He mandado para aquí Ya Pero no Yo no tengo nada Contra nadie Y si alguien Quiere rajar Que raje Cada uno Consigue su vista Como quiera Pero no es mi método Igual Muchas gracias Por estar pendiente Y apoyarme Por ahí también Al alguno de por acá Que está ahí Que me mete duro Pero así es la vida Del youtuber Así es la vida Cuando influyes Un poquito En alguien Después de que No me consiguieron Influencer Gracias amigos Igual un besito Y hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias!